Estamos todos a la espera, a ver qué va a pasar. Calculamos que hoy, como dijiste vos, vamos a tener la inspección definitiva. Ya tenemos armado, más o menos nos juntamos entre todos los dueños de los bares y comedores de San Carlos. Y bueno, el protocolo que presentamos es igual, el mismo, presentamos todos el mismo. Ya estuvimos en la municipalidad, bueno, la verdad que nos aceptaron bárbaros, no hay ningún problema. Tenemos que armar nosotros cómo va a quedar, cómo vamos a trabajar. ¿Qué distancia tiene que haber entre mesas? Entre mesa y mesa tiene que haber dos metros, y de respaldo y respaldo de silla, un poquito más de un metro. Ya ahora lo dejamos armado como está, tiene que haber una bandejita, que también la tengo, después del corricor se la vamos a mostrar. En la entrada con una alfombra, que es donde te dabas con lavandina y agua, después otro trapo para secarte, ¿no? Para poder pasar. Alcohol, para lavarte las manos. Una lista, una planilla donde vamos a tener la gente que entra, va a tener que dejar sus datos. El día que vinieron, la hora y, bueno, documentos y los datos personales. ¿Esto es obligatorio? Es obligatorio, es obligatorio, es con reserva. Es con reserva. La gente, por ejemplo, si abrimos hoy, bueno, puede empezar a reservar, siempre y cuando tengamos lugar, porque la reserva lo que va a servir también es para el tránsito. Porque, viste, vos después de tal hora ya no podés salir a la calle con la reserva del lugar, vos ya tenés el tránsito para poder moverte. Los empleados tienen que venir por sus propios medios, por supuesto que en San Carlos no hay otra manera, pero es para todos iguales. Lo que pasa es que en Santa Fe, por ejemplo, el mozo va en colectivo. Exacto. Tienen que ir en lo posible, tratar de no usar esos medios. Y, bueno, después no hay... Después está lo que pusimos en la puerta, que es todo sobre el COVID-19. En los baños también tenemos que tener el protocolo de cómo el lavado de manos, alcohol en gel. Nosotros tenemos bastantes ya preparados, como para tener cuando llega a la mesa, para que la gente cuando entra se lave las manos. Nosotros se la vamos a lavar también a la entrada. La gente que trabaja, los mozos tienen que tener su barbijo, por supuesto, para poder trabajar. La gente de la cocina no puede salir de la cocina, o sea, no puede salir atrás de la barra ni nada. Pero, bueno, son todos... Es un sistema como para que... Por el tema del COVID-19, nada más, ¿no? Mencionabas, fuera de micrófono, que la carta va a estar impresa, pero no es que hay una carta que puede manipularla a todo el mundo, sino que también va a servir como individual. Exacto. Bueno, eso lo hice yo, no sé si todos vamos a ser iguales. Es una propuesta que había hecho, yo ya la tenía preparada. Los mantelitos individuales que antes teníamos, que eran con un dibujo, ahora tienen únicamente el loguito y tienen todo lo que va a haber en la carta, entonces, porque eso después hay que tirarlo. No puede haber carta en la mesa que pase de mano en mano. O sea que el individual nuestro va a ser la carta, con los precios y todo, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Arturo, ¿y cómo crees que va a ser esta vuelta? Digo, hay cierta incógnita planteada al respecto, porque para muchos es sumamente en momentos esperados, el disfrutar de una comida con un amigo, con su pareja, con sus amigos. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Y la verdad que, bueno, en la reunión del otro día éramos todos y había distintas expectativas. Yo creo que la gente va a salir, no sé en qué magnitud. A lo mejor al principio va a estar un poco reci al andar por la calle. La verdad que no tenemos mucha idea, sobre todo la gente grande, por supuesto. A lo mejor la juventud sale. Otra cosa que no te dije, la mesa la más grande puede ser las seis personas. No puede haber más de seis personas. Que también es un tema por ahí, qué sé yo, lo charlábamos entre nosotros. Nosotros de familia somos siete. O sea que ya estamos complicados para salir. Por supuesto que a lo mejor por lo que podés armar es decir, bueno, son ocho los chicos en otra mesa y tenés que dividirlos. Pero no puede ser la mesa más grande de seis personas. Y en cuanto a las expectativas, me decía, las opiniones son divididas. Algunos son optimistas y otros mucho más prudentes. Sí, sí, había de todo. Había optimistas, había prudentes y había alguno que decía que lo veía que iba a estar muy tranquilo. Nosotros estamos ahí en el medio. Yo creo que la gente va a salir, no sé si va a salir en gran magnitud. Lo que sí sabemos que, bueno, ante la capacidad, si en restaurante de San Carlos teníamos para 500, ahora son 250. Porque tenemos la mitad. ¿Ustedes achicaron exactamente la mitad? Nosotros, sí, capaz que nosotros al tener el local grande nos da un poquito más del número que teníamos, porque ya estaban cómodas las mesas. Al ponerla a dos metros nos da un poquito más de la mitad. Pero la mayoría nos va a dar en eso, entre un 60% o 50%, según como tenías acomodadas las mesas. Porque más que la mitad, lo que tenés que reducir es la distancia, el distanciamiento. La última, Arturo. Y en este tiempo, digo, no se trabajó mozos, no trabajaron cocineros, se dejaron de comprar en lugares donde se invierte constantemente. Entonces, digo, fueron etapas absolutamente difíciles. Sí, sí, por supuesto. La facturación que había con referencia a la anterior, habrá sido un 20%, como mucho. Un poco fue para mantenerse. Habló con la gente. Yo creo que todos más o menos pudimos hablar con el que no era dueño. Por ejemplo, en la casa nuestra, Rubén, que somos inquilinos, no tuvimos problemas. O sea, yo al hacer delivery, arreglé con la persona que me alquila, en otro porcentaje, Rubén también. O sea, que todos más o menos eso lo fuimos piloteando. Pero los otros gastos los seguí teniendo. Yo al tener el delivery, empleados los seguí usando. Así que, bueno, más o menos, en eso más o menos yo lo pude pilotear el tema de empleados, sobre todo que es lo más importante. Lo que no pudieron trabajar son los mozos. Todos, que bueno, ellos mismos dijeron que no querían tampoco trabajar en esta... querían guardarse un poquito, tenía ahí hijos. Entonces, bueno, lo dejamos pendiente y ya a partir de mañana van a estar ellos trabajando. Y el tema del delivery, lo que vos me decías, nosotros vamos a seguir con ese tema. Vamos a seguir, nosotros tenemos viandas todos los días a la mañana, de lunes a sábado, y vamos a seguir con el delivery de miércoles a domingo, como lo estamos manejando.